Lo que sí seguramente va a ser abordado de una manera diferente es el lugar, el centro de convenciones que el lunes inician en Wisconsin. Ese centro definitivamente después de este atentado va a tener una muchísima mayor seguridad incluso para accesar y en todos los alrededores del centro donde empieza el lunes la convención republicana, que con esto va a tener un matiz completamente diferente respecto a esa seguridad. Bueno, usted es director de Asuntos Internacionales y yo le quería preguntar ¿qué tipo de imagen está dando ahora mismo Estados Unidos al mundo? ¿Se está viendo quizás debilidad dentro del propio Estados Unidos? ¿Puede que esto también alerta a los servicios secretos, al ejército de posibles ataques que puedan llegar desde fuera? Sí, mira, Estados Unidos desde hace ya algunos años está preparado para posibles ataques de los extremismos que lo han amenazado. Digo, justamente con este proceso de Israel contra Hamas, recuerda, Irán se ha posicionado, Hezbollah también se ha posicionado públicamente de posibles ataques a Estados Unidos por la ayuda que le da a Israel. Entonces, acá esta bandera naranja, por decirlo así, no ha llegado a roja todavía, mantiene a los servicios de inteligencia, a los servicios de seguridad en permanente alerta, el FBI al interno y la CIA en lo externo. Entonces, sí, evidentemente Estados Unidos está muy preparado y con este tipo de hechos es evidente que a lo interno se lanza un mayor riesgo y mayores acciones de estos centros de seguridad y obviamente estar alerta por si hubiese alguna relación con una cooperación externa o internacional, que no sería raro que Estados Unidos la sufra. Claro, ¿y cómo deja esto a Estados Unidos ahora mismo en la esfera internacional? ¿Puede estar socavando la credibilidad del país si no es capaz de proteger a su propia ciudadanía, si no es capaz de calmar las aguas dentro de su sociedad? Sí, evidentemente. Mira, esto creo que Estados Unidos lo viene sufriendo desde los atentados que se generan aquí en Estados Unidos, lamentablemente estos atentados que son internos propiamente de gente con estos ataques tiroteos masivos que se han dado, pero evidentemente respecto a esta situación de seguridad ya tiene ya algunos años Estados Unidos de que sus índices de inseguridad están altos. Hay muchas, varias ciudades aquí de los Estados Unidos que entran dentro de la lista de las ciudades más inseguras del mundo. Entonces, este hecho de hoy hace que se disparen sobre todo las alarmas para que Estados Unidos sea considerado ya no tan segura como lo era antes. Pero quería hablarle también sobre el porte de armas en el país. Es un debate de larga data allí en Estados Unidos. ¿Cómo estaba siendo la postura de Donald Trump al respecto en su campaña? ¿Cómo podría afectar esto cuando ya no solo está afectando a ciudadanos puntuales? Hemos visto en los últimos años, por desgracia, numerosas masacres en colegios, en universidades, en plazas públicas. Pero que esto ahora haya afectado a un expresidente, a un candidato a la Casa Blanca, podría ser un punto de quiebre o al revés, podría reforzar las posturas republicanas. Mira, yo pienso que puede ser intermedio. O sea, puede reforzar incluso del mismo presidente que apoya el porte de armas versus aquellos que están en contra de un porte con libertad como lo mantiene la Asociación Nacional del Rifle. Recordemos que aquí el problema es la ley respecto a quién puede accesar a un porte de armas. Esta es, creo yo, la problemática que tienen. Y que la paradoja es que un joven que cumple 18 años pueda acceder a comprar un arma y no a tomarse una cerveza o un bar sino hasta los 21. Digo esto porque muchas veces tenemos la idea de que son estas armas legales las que provocan estos chiroteos. Pero está comprobado por los números y las investigaciones que se hacen que solo el 4% de los tiroteos son con armas legales que personas la tienen registrada. Y el 96% restante ocurren con armas ilegales que es otro gran problema que tienen los Estados Unidos en lo interno que es la circulación de demasiadas armas ilegales y que tú puedes accesar muy fácilmente para comprar una de ellas. Pues me parece muy interesante esto que nos está apuntando porque le quiero preguntar ¿de dónde sale ese mercado ilegal de las armas en Estados Unidos? Mira, hay muchos, muchos, muchos mercados y que se abastece. Uno cree que muchas veces Estados Unidos vende las armas hacia el sur, que esa es la queja siempre de México en la frutera sur. Pero es evidente que muchas de las armas que también los, por ejemplo, los carteles de México suben hacia los Estados Unidos, la mafia rusa, la mafia china. Hay tres o cuatro de estos grandes carteles, mafias rusas, mafias chinas, los carteles de drogas mexicanos que se mueven en cuanto a poder ingresar estas armas con bastante facilidad. Porque al final de cuentas recuerda que a ellos les interesa tener una protección y que no pueden accesar porque muchas veces son personas con ciudadanías de esos países quienes portan estas armas y tienen que ser ilegales porque legales no las podrían acceder con un permiso. ¿Y por qué no es el Estado capaz de frenar ese mercado ilegal? Tan difícil es llegar a encontrarlas, llegar a frenar ese mercado. Sí, mira, evidentemente es un mercado igual que la entrada de tantas drogas del fentanilo últimamente, pero es muy complicado. Aquí la complicación muchas veces está en la coordinación, la coordinación entre lo federal, entre lo estatal, entre los condados. Muchas veces tiene que ser una cruzada, por decirlo así, y en este sentido Estados Unidos todavía no ha tenido esa capacidad, así como la pudo tener después del 9-11 respecto a unir todas sus agencias de inteligencia. Entonces, estos problemas le ha hecho un aprendizaje a los Estados Unidos de cómo tener una mayor capacidad de operatividad de sus agencias de seguridad desde lo federal, estatal y local. Pues ahora que vuelve a hablar de las agencias de seguridad, de inteligencia, ¿es tan difícil también en el caso de que se confirme de que ha sido un tirador solitario poder anticipar este tipo de acciones? Sí, mira, si es un tirador solitario que por algo que no le gustó o que pudo haber visto en la televisión, que ya tiene algún problema anterior, no. Una persona normal en los Estados Unidos no se va a levantar de su casa, agarra su pistola y se va a disparar. Digo, pueden ocurrir, no es que no. Pero eso es lo que hace difícil el poder tener una lista o poder anticiparse a estos hechos, porque son personas que tú ni te imaginas. Es lo que ha sucedido en los tiroteos en las escuelas muchas veces, que algunos se pudieron evitar, por lo que incluso estas personas ponen en sus redes sociales. Pero hay gente que sale de la noche a la mañana, que aparece, nunca antes había portado un arma o nunca se había pensado que tenía un arma y aparece disparando, como puede ser que sea el caso este del atentado contra el expresidente Donald Trump. Claro, pues Guillermo Pacheco, le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Ha sido muy interesante todo lo que nos cuenta, saber un poquito más cómo funcionan los servicios de inteligencia, de seguridad, este porte de armas legal e ilegal en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en este momento que podemos declarar histórico. Recordemos el expresidente y candidato de nuevo a la Casa Blanca, Donald Trump. Aparentemente ha sido disparado en la cabeza, se le ha visto con sangre en la oreja y le han tenido que evacuar los servicios de seguridad. Gracias. Gracias a ti.